Un momentito, está conectándose. Está conectando un ratito. Y ahora sí. Listo. Ya estamos conectados. Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Hoy día, 22 de julio de 2020. La semana de química. En este caso, se llama unidades químicas de masa. ¿Ya? Voy a enseñar unidades químicas de masa parte 1, porque también va a haber parte 2. ¿Está bien? Ya saben que el curso es química, como lo acabo de decir. Y el área de ciencia y tecnología de energía. En general, es el curso de Janolosa, que estamos por acá. Ahí está, si tú me estás viendo. Y vamos a comenzar. Unidades químicas de masa, lo primero que quiero que te aprendas es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, recuerda, ¿no? Vamos a poner acá. Esto se llama la famosa masa atómica promedio. ¿Está bien? Y eso se cumple en isótopos. Vamos a repetir. Número 1. Vamos a ponerle así. Masa atómica promedio. Masa atómica promedio. ¿Está bien? En la masa atómica promedio. Vamos a ponerle así a PP. Porque hay unos que le dicen peso atómico promedio. Cuando confundimos con otras características. Esto ocurre en isótopos. Imagínense que yo tengo 3 isótopos. Vamos a ver acá, ¿no? ¿Qué son isótopos? Son elementos que tienen una característica en común. Que obviamente son elementos que tienen su número atómico igual. Y son elementos que provienen mayormente de un mismo elemento. Por eso sus propiedades químicas y físicas son iguales. Ahora, ¿cómo son isótopos cuando tienen igual Z? Pero, ¿qué tienen? Diferente A, ¿no? 1. Y acá le voy a poner A2. Ya. Eso significa isótopos. Recuerda que los neutrones también son diferentes. El peso atómico promedio te voy a hablar de esto, ¿no? Primero que cada isótopo tiene una abundancia. Repito, tiene una abundancia. Esa abundancia. Esa abundancia que tiene cada isótopo. ¿Está bien? Significa un porcentaje. ¿Cómo tú lo encuentras en la naturaleza? Y ese porcentaje lo vamos a ver de la siguiente manera. Un ratito, por favor. Ahí está. Ese porcentaje, vamos a ponerlo así. A ver, si él es A por ciento, él tiene que ser 100 menos A por ciento. ¿Por qué, profesor? Porque la suma de los dos tiene que haber 100%. Si este es 40, él tiene que ser 60. Si este es 50, él tiene que ser 20. Si él es 70, él tiene que ser 30. ¿Ha entendido? 100 por ciento. Y el peso promedio, o peso atómico promedio, que nosotros hemos puesto PP, simplemente se tiene de hacer esto. Quiero que observes. Simplemente vas a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar su masa por la abundancia. La otra masa del otro isótopo por su abundancia. Recuerda que le hemos puesto 100 menos A por ciento, porque la suma de los dos tiene que haber 100%. Y todo eso lo divides entre 100 por ciento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el peso atómico promedio. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver hoy día. Vamos a hacer algo a ver. para que tú más o menos tengas un video. Acá lo encerramos. Ahí está. Entonces ya sabemos hallar el peso atómico promedio. Ahorita lo vas a ver con un ejemplito por ahí. Ya está. Ese es el primer dato. ¿Se acuerda? Eso ocurre en isotros. No se olvide. Listo. Segundo dato. Voy a ponerlo por acá. Ahora nosotros vamos a hablar también del peso atómico o masa, perdón, el peso molecular o masa molecular. ¿Qué es lo que tiene que saber usted? Vamos a ponerlo por acá. Esto brilla. Así que vamos a ponerlo por acá. Para que no brille, ¿no? Vamos a poner esto así. Recordando que hasta ahí brilla. ¿De acuerdo? Ahí para abajo vamos a hacer. A ver. Número dos. El peso molecular. Así lo vamos a llamar, ¿ah? Peso o masa molecular. Vamos a poner acá masa molecular. Hay algunos que lo llaman peso molecular, ¿ah? O también llamada masa fórmula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Creo que esto ya tú lo sabes, lo has hecho antes. Masa fórmula. Esto se obtiene simplemente la siguiente manera. Lo vas a simbolizar así, ¿ah? Así se va a simbolizar, mira. Observa. Esto lo vas a encontrar así. En la masa molecular, llamado peso molecular, simplemente lo siguiente. El número de átomos de cada elemento que forma un compuesto. Todo esto multiplicado por su peso atómico. Acá le voy a poner así, peso atómico. Y eso lo encuentras en la tabla periódica. El peso atómico es el dato que te vamos a dar. Y simplemente lo multiplicas y automáticamente tienes el peso atómico. A ver. Algunos pesos atómicos que debes conocer. Que tú debes saber. Que debes más o menos conocer. Te voy a observar algunos valores. Por aquí. ¿De acuerdo? Estos valoros que te vamos a dar, que debes conocerlos. ¿Está bien? A par lo saben, ¿no? Si no se fijan su tabla periódica, ahí también lo va a encontrar. Repito, te fijas tu tabla periódica, ahí también lo va a hacer. ¿Está bien? Totalmente sencillos. Son valores que se expresan en numas. Ahora, tú lo vas a encontrar en números decimales, ¿no? Recordando que esto se debe, ¿qué? Balanciar. No se olvide. A esto de acá también se debe balancear. Ya está. Balanciar. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a cerrarlo a ver esto. Ahí está. Repito. Tú lo debes aproximar los pesos atómicos. Muy bien. Más o menos está así. Vamos a poner un poquito más de chip esto. A ver que se vea un poquito mejor. Ahí está. Listo. Esto vamos a borrar. Ahora sí. Perfecto. Ya está. Muy bien. A ver. Comencemos. Acá vamos a poner el elemento. Y acá vamos a poner su peso o masa atómica. Conocido del hidrógeno es uno. Y le pones uno. Profe, pero en mitad ya veo que es uno coma cero y algo más. Repito. Acá tú tienes que redondear. Otro conocido del oxígeno. Dieciséis. Nuevamente uma. ¿Qué significa uma? Unidad de masa atómica. ¿Qué más tenemos otro conocido? Del carbono. Del carbono es doce. Uma. Está bien. Tenemos también, por ejemplo, del calcio. Cuarenta. Uma. ¿Sí? Tenemos del azufre. Treinta y dos. Por ejemplo, uma. Por ejemplo, tenemos el nitrógeno, ¿no? Catorce. Catorce que uma. ¿Qué significa uma? Unidad de masa atómica. No se va a olvidar eso. Listo. Esos son algunos. Hay muchos. Pero mira cómo se va a dar. Ya. ¿Está bien? Listo. Vamos por acá. Ya para acabar con la parte engorrosa. Que es la parte teórica. Porque a muchos no les gusta. Pero siempre en química. Recuerda que sabe teoría. Y número tres. Vamos a poner acá número tres. Vamos a poner el famoso. Atomogramo. Vamos a tener escuchado una vez. Repito. El famoso. Atomogramo. 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 No te olvides que puedes participar por chat. Hay que participar por chat. Muy bien. Esto también se llama, ¿qué cosa? Molde átomos. Repito. Molde átomos. Ya está. Muy bien. ¿Qué es el atomogramo? Tú me dirás, profesor. ¿Qué es el atomogramo? Ya. El atomogramo. ¿Sí? Simplemente. ¿Se ve esta parte de acá? ¿O no se ve? ¿Se ve, no? Dime, por favor. Te consulto. ¿Se ve arribita donde dice atomogramo? ¿Sí? 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 ¿Se ve, no? Excelente. Gracias por la parte. Muy bien. A ver. Los atomogramos tienen una solución. ¿Qué estás acá? El atomogramo. Tiene que ser igual a la masa del elemento. Sobre su peso atómico o masa atómica. O sea, peso atómico. Y esto también se puede hallar sabiendo el número de atomos sobre el famoso número de abogados. Acá te doy un dato. Este es el famoso número de abogados. ¿Ha escuchado el número de abogados? Bueno, lo llaman el número divino. Debido a que si usted ha leído la famosa, bueno, novela o obra, como quieras llamarlo, el código da Vinci, ahí aparece el numerito, ¿no? Le dicen número sagrado, porque obviamente es un número característico. Que si usted lo multiplica por un factor, sabiendo su edad, usted puede saber el año que va a permanecer en la Tierra, ¿no? ¿Sí? Ahí viene ese burlador. Pero eso tiene un valor, mira. Vuelvo a repetir. M es masa, P es peso atómico y vamos a poner que se mea. Repito, M es masa. Y mayormente la masa acá lo vas a medir en gramos, aunque también puede ser kilogramos. O sea, lo miremos a gramos. PA es peso atómico. Y esto está en la tabla periódica, lo que hemos hablado hace un momento. ¿Y esto en qué se mide? En UMA. ¿Qué significaba UMA? Unidad de masa atómico. Y NA es el famoso número de abogado. Acuérdate de eso, al número de abogado. No es abogado, es abogado. ¿Y cuánto vale ese numerito? Bueno, tiene un valor. El valor del número de abogado es el siguiente. 6,022 por 10 a la 23. O, esto resumido, porque lo vamos a resumir, también hay cuentas como NO, ya aproximado, es 6 por 10 a la 23. Acá desaparece 23 o 22, ¿no? Muy bien. Nosotros vamos a trabajar con este resumido. Listo, con este vamos a trabajar con este resumido. Ahora sí. Muy bien. Y no te olvides que era una UMA. Vamos a poner acá que es una UMA. Imagínate que eso es un átomo, un pedazo de masa. Vamos a poner acá un elemento. Ya está. Muy bien. Y me piden que esto es una UMA, ¿no? El átomo de carbono. Bueno, usted debe saber que una UMA en gramos, simplemente es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es su valor, no es la UMA. ¿Está bien? Y usted me dirá, profesor, ¿qué significa UMA? Ahí vamos a verlo por acá. Mire por acá, por favor. Ahorita voy a cerrar esto. Ya está. Muy bien. A ver. Una UMA. Vamos a ponerlo acá porque parece, no parece, humo. Vamos a ponerlo bien. O otro colorcito. Ahí está. UMA significa unidad de masa atómica. No se olvide. ¿Ya? ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. Atómica. Profesor, ¿no? Profesor, ¿no? Sí. Más atómica. Ya está. Excelente. Usted debe saber que una UMA también me representa la doceava parte del átomo de carbono. ¿Ya? ¿Qué significa la doceava parte? Algo así, ¿no? Un doceavo del átomo de carbono. Ya está. Muy bien. Eso es lo que vale una UMA. Ahora sí, por favor. Todo suyo. Usted lo puede copiar. ¿Sí? Y vamos a comenzar con los problemitas de vida. Veamos, vamos a usar esta formulita. Vamos a ver la masa molecular y vamos a ver. Muy bien. Usted me avisa, por favor. Todo suyo. O seguimos. No sé. Usted me avisa para seguir, por favor. Y yo sigo. Usted me avisa y yo sigo. No se olvide. No se olvide. Usted me avisa y yo sigo, por favor. Usted puede implementar el micrófono o la pole chat. No se olvide de prender su cámara que eso ya está normado por la institución. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver si viene entrando por acá. A ver, seguimos. Usted me dice. Sí. Allá. Un poquito. ¿Dónde lo acomodo? A ver. ¿No se ve bien? ¿Ahí se ve bien o lo acomodamos? Vamos a acomodarlo bien. A ver, dice acomodarlo bien. Ahí está. Sí, profe. Ya, listo. Muy bien. No se preocupe, solo lo tomo para apoyarnos. Ya está. Muy bien. Listo. ¿Se ve bien todo, no? ¿Lo puede visualizar? ¿Se ve bien? ¿Lo ves borroso? Ah, está bien, profe. Ya, listo. Excelente. ¿Podemos seguir? ¿O todavía no? Usted me avisa. ¿Ya está? Usted me avisa. Me avisa, por favor, para seguir. y estamos siguen llegando ¿está? ¿está? ¿ya estamos? ¿ahora sí? ¿ya está? seguimos en dos ¿ahora sí? muy bien vamos a seguir en dos observa a continuación esta hojita que está acá que tú la ves acá se encuentra en tu plataforma C-Web perdón, en tu plataforma en modo ¿de acuerdo? estamos acá entonces nosotros vamos a hacer los problemitas que están acá mira, los de aplicación y tú vas a hacer tu teléfono ¿está bien? entonces tú ya sabes de dónde sale esto por favor muy bien, listo vamos a comenzar entonces el servicio de aplicación vamos a poner desarrollo por acá para comenzar con la número 1 a ver, observe vamos a comenzar por acá para la número 1, ¿está bien? observe por favor con desarrollo siguen llegando vamos a hacer listo desarrollo muy bien ahora sí número 1, creo que miren por acá vamos a comenzar con la número 1 vamos a leerlo tú ya sabes que eso es lo que estamos trabajando desde tus hojitas que están en tu plataforma en modo los de ejercicio de aplicación a ver, dice así calcula el peso fórmula ah profesor peso masa fórmula es lo mismo no vamos a considerarlo así del hidróxido de magnesio dato medial la masa atómica o peso atómico de magnesio que vale 24 dihidróxido de magnesio es una nomenclatura ¿qué es? nomenclatura esto a ver, vamos a ponerlo acá lo que me ha dado así el nombre dihidróxido de magnesio dihidróxido ahí está de magnesio se ve ahí si no para bajarlo ahí está excelente hasta ahí llegó espectacular muy bien ya está a ver me dicen el dihidróxido de magnesio bueno, este dihidróxido tiene una formulita tiene una formulita esa formulita nosotros vamos a poner porque si tú no puedes o no tienes la fórmula porque he dicho no lo tienes vas a tener que generarla si me dan obviamente su nomenclatura porque recuerda que voy a hallar el peso fórmula o sea, el peso molecular la masa molecular esto me están pidiendo a ver dihidróxido de magnesio quiere decir que hay dos veces hidróxido hay el magnesio o sea, magnesio LG y dos veces el hidróxido ahí está ¿está entendiendo esa parte? ¿está entendiendo por ahí? vamos a poner un momentito muy bien entonces, hasta ahí excelente ya tengo la formulita esta formulita de esta formulita que me están dando yo voy a hallar su peso molecular ya está datos que me están dando y te dicen ahí hay un dato importante el dato es el siguiente el dato es que la masa atómica o peso atómico del magnesio es 24 ahí me están diciendo repito la masa atómica del magnesio es 24 entonces voy a hacer lo siguiente observe que vamos a hacer facilísimo primero según la teoría me dice lo siguiente usted va a tener que hallar el número de átomos que forma el compuesto por ejemplo yo veo magnesio oxígeno hidrógeno claro profe veo magnesio veo oxígeno y veo hidrógeno vamos a ver cuántos átomos hay de cada uno por ejemplo del magnesio hay un átomo del oxígeno ¿cuánto hay? profesor uno pero este dos multiplica a ese uno del oxígeno por eso hay dos lo mismo pasa con el hidrógeno hay uno pero este dos no multiplica a ese uno ¿cuánto será también? dos y eso lo va a multiplicar por su peso o masa atómica repito lo vas a multiplicar por el peso o masa atómica ¿cuál es el peso o masa atómica? del magnesio es el siguiente lo del magnesio 24 del oxígeno es 16 y del hidrógeno es 1 repito magnesio 24 profe oxígeno está 16 y silógeno hay algunos que ya tiene que ir conociendo no te van a dar de dato 1 por 24 es 24 2 por 16 es 32 y 2 por 1 es 2 y al final usted lo suma ¿cuánto sale esta sumita? por favor aprofe esa sumita a ver le sale 58 58 ¿qué? 58 huma no se olvide ¿está bien? al final lo suma y le pone el famoso 1 ¿entendió por favor? ¿se entendió esa partecita? ¿está difícil? ¿sí? ¿todo bien? excelente 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 muy bien entonces profe es de peso molecular o masa molecular o peso fórmula o masa fórmula claro así sea mira la número 2 para ganar tiempito vamos con la número 2 vamos a hacer por acá eso es para marcar nada más a ver hagamos por acá la 2 como dice su nombre nos remita 2 ¿está bien? listo a ver dice relacional masa fórmula peso fórmula unidades de masa torre a ver se aplican compuestos iónicos unidad patrón y se aplican compuestos covalentes ah qué bonito mira qué bonito por eso tiene dos definiciones a ver primero si la unidad patrón es simplemente unidad de masa atón entonces 3 lo relacionamos con la la masa molecular se aplica a compuestos en este caso iónicos sería 1 o perdón a compuestos covalentes sería 1 con C y peso fórmula sería 2 con A entonces vamos a relacionarnos vamos a poner así la respuesta respuesta para que usted sepa porque usted ya sabe que tiene ahí la relación primera es 1 con C 2 con A y 3 con B ya está listo muy bien entonces sería ahí la letra C si no me equivoco está bien 1 C 2 A 3 B excelente excelente muy bien ahora sí seguimos por favor mira la número 3 mira la número 3 por favor ya observe la 3 observe la 3 vamos a comenzar por acá la número 3 acá lo vamos a hacer ya estamos borrando profesor la mayoría de pesos atómicos son masas atómicas que están en la tala periodica si es decimal lo aproximo claro que sí tienes que aproximarlo recuerda que se aproxima si es igual a 5 o mayor que 5 se le sube una unidad a la parte t pero si es menor que 5 se mantiene no se olvide por favor está bien si lo mismo pasa con el decimal con el decimal más próximo muy bien vamos a seguir mira la número 3 por acá por favor mire la 3 ahí está excelente me dice lo siguiente calcula la masa la masa molecular de la glucosa ahí está encontramos la famosa glucosa dice que mucha glucosa en tu sangre que genera una enfermedad llamada diabetes cuidado es el famoso C6 H12 O6 profesor acá le simplifica no no le simplifica cuidado es un compuesto orgánico glucosa ya está de él voy a ir a su peso molecular profesor ahí no me dan datos bueno ahí tiene que saber de los tres principales carbono oxígeno hidrógeno porque son principales porque generan los famosos elementos organógenos el famoso chón de la vida eso lo va a saber por biología son los elementos que tiene todo servido carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno el chón de la vida ahí la de media en fósforo también que se encuentra en el cerebro ya mira primero vas a ver el número de átomos de cada nm excelente profesor a ver como sería carbono veo 6 hidrógeno hay 12 y oxígeno tenemos 6 eso lo vas a multiplicar por los pesos atómicos como profe peso atómico el carbono tú debes de conocerlo es 12 el hidrógeno ya lo hicimos 1 y el oxígeno también ya lo hicimos 16 hay algunos que no te van a dar ya sabes eso se encuentra en la tabla ¿cuánto es 6 por 12? 72 más 12 por 1 12 12 12 16 por 6 profesor eso es 96 excelente ahora sí esa es al final se suma ¿no? y se pone la palabrita 1 unidad de masa trópica ¿cuánto me sale esa suma si me quieres apoyar? bueno por ahí vamos a ver profesor yo te apoyo acá hay 10 llevo una 18 ¿no? 180 180 180 ¿qué? 1 unidad de masa atómica profesor siempre se pone una claro se está empezando en una y recuerda que él está en un momento un momento automáticamente que sale ¿no? muy bien ya tenemos el problema 3 también vamos con el siguiente problemita recuerda que son 9 problemitas que vamos a hacer ahora mira la número 4 por favor borramos por acá y ahora sí todavía no estamos usando el atomogramo y tampoco el famoso peso atómico más atómica por medio ahora sí vamos a borrarlo acá excelente vamos a seguir ¿qué dice? vamos con el número 4 la 4 dice lo siguiente ¿no? observe por favor que te dice la 4 te dice ¿a qué compuesto le corresponde la masa molecular igual 44? ahí le da redacto la masa molecular y eso vale 44 bueno en ese problemita vamos a tener que hacer cada uno su peso molecular ¿de quién profesor? bueno veo del peroxio y el hidrógeno que es la letra A del ácido nítrico que es la letra B del ácido en este caso carbónico que es la letra C del amoníaco y del CO2 yo por cuestiones de tiempo de frente voy a la respuesta ¿se acuerdan la respuesta si tú haces uno por uno la respuesta es la letra E ¿por qué profesor? el CO2 a ver vamos a comprobar si el peso molecular del CO2 es al de 44 ¿sí? repito si usted comprueba que es 44 entonces excelente no va a haber problema vamos a decir ¿verdad? profesor a ver demuéstrenos no solamente más vamos a hacerlo por acá repito ¿qué tenía que saber los números de átomos de cada elemento? a ver veo carbón carbono hay uno y veo oxígeno que hay dos y eso se multiplica por su peso atómico que también no te dan pero ya tú lo conoces ¿cuánto vale el carbono? del carbono vale 12 y del oxígeno vale 16 muy bien multipliquemos ¿cuánto es 12 por 1? 12 2 por 16 32 esa suma tiene que darle 44 te da 44 claro ahí está 12 más 32 es 44 entonces será verdad la alternativa era de K entonces el dióxido de carbono también llamaba milvido carbónico o gas carbónico simplemente su peso molecular es 44 vamos con la 5 vamos con la 5 la 5 dice lo siguiente observe por favor observe observe la 5 es tu problemita dice así ¿está bien? entonces por acá perfecto la 5 dice un compuesto orgánico tiene por fórmula la siguiente la compuesta orgánica o sea está formado por carbón hidrógeno que le exigen ¿sí? ¿verdad? ahí está así está ese es mi compuesto orgánico excelente si su masa molecular es 342 ah mira que bonito grande el peso molecular de ese compuesto orgánico es 342 me lo voy a poner me piden hallar X y la fórmula molecular de dicho compuesto una vez que haya X reemplazo acá no lo multiplico no lo pongo porque ahí le sale su fórmula molecular excelente no hay ningún problema mira pues tú sabes pues tú sabes que esto ¿cómo se hace? aprofe multiplicando la cantidad de átomos por su peso atómico y tiene la cantidad de átomos claro que lo tiene mira carbono por ejemplo yo sé que es 12 átomos sería entonces 12 por su peso atómico hidrógeno ¿cuántos átomos hay? y oxígeno ¿cuántos átomos hay? bueno hidrógeno hay 2 ¿no? y lo multiplicas por su peso atómico y oxígeno hay X y lo multiplico por su peso atómico vamos a poner el puntito para todo el fórmula con X peso atómico del carbono tú ya sabes que es 12 entonces profe acá me sale 144 excedente ya sabes que es 1 ah esto me sale profesor 2X y acá sé que es 16 ah esto me sale 16X y su suma es el peso molecular ¿cómo tiene que dar? 342 excelente obviamente 1 entonces ya sacaste tu ecuación mira tu ecuación es la siguiente ya tengo la ecuación profesor claro ya la tienes ya la tienes entonces podemos hallarlo mira observa suma todo acá hay 18X ¿no? más 144 es igual a 342 bueno él va a pasar a restarlo 18X ¿cuánto pasa la resta? arresta Lopeta es 142 menos 144 a ver ayúdame con eso por favor una intervención moral quien quiere ganarse un puntito o un par de puntos por ahí nadie quien dijo yo está dormido todavía ¿cuánto sale esa restita? ahí voy a dar tiempo para que me ayudes 198 ¿cuánto? 198 198 sí entonces ahorita me da su nombre ahora al final donde vemos la lista no se olvide me da su nombre al final donde vemos la lista listo otro puntito gana ¿cuánto sale esa división? 11 11 excelente estoy confiando el día 11 entonces profe ya tengo el valor de X ¿y cuál sería su fórmula? ah ya reemplaza carbono 12 2 por 11 22 y al final es el 11 y ahí está la famosa fórmula de la sacarosa ¿ya? este es la glucosa este es la sacarosa muy bien ya está el problemita número 5 mira que facilísimo mira listo cópialo rapidito por favor para seguir hacer las 6 las 7 las 8 y las 9 ¿de acuerdo? y tomamos la asistencia de día rapidito por favor usted me avisa si seguimos vamos a ir buscando otra asistencia ya para no tener problemitas muy bien me avisa me avisa por favor para seguir vamos a ver quién está por ahí mi marrón parduro tiene problemas para ingresar cada rato se sale ya sigo entonces por este ladito de acá ¿puedo borrar por aquí? recuerda que está grabado también ¿puedo borrar o no puedo borrar lo que está acá? ¿borro? ¿puedo borrar esta partecita? sí ya está excelente recuerda que está grabado ya está muy bien todo esto no te olvides que va en tu cuaderno vamos ahora a través de desarrollo para dar un pequeño espacio excelente profe está fácil muy bien todo ha sido un peso molecular la primera parte ahora sí mira el problema número 6 aprofina 5 será la alternativa 11 ladeno excelente ladeno muy bien ya puede usted marcarla también por ahí vamos con la 6 la 6 dice lo siguiente a ver me dice determina la masa atómica a partir de los siguientes lados ah ya me piden la masa atómica promedio como me dan los datos de los isótopos y su abundancia esperan así rapidito un cuadrito de los isótopos con su abundancia acá arriba vamos a poner el isótopo y abajo su abundancia a ver el primer isótopo es 50 su masa atómica no el otro es 52 así no 50 aquí y su masa atómica de él 52 y me dan su abundancia él está un 60% por ende él debe estar en un 40% masa atómica promedio peso atómico promedio ¿qué te dije yo? ah facilísimo profe cuando tengo isótopos multiplico su número de masa por su abundancia le sumo al otro lado lo mismo y lo divido entre 100 claro amiguito mira acá sería 50 por 60 por 100 más 52 por 40 por 100 todo sobre 100 por 100 muy bien lo de matemáticas en esto no te vayas a asustar no se vayas a asustar voy a hacer lo que hacen de matemática pero en matemática dice profe le saque el porcentaje a los 3 no hay problema profe le puedes sacar un cerito a los 3 tampoco no hay problema profe pues es una suma sí pero dice cuando a los 3 se puede sacar puso cero de matemática para hacerlo más sencillo entonces ¿qué me está quedando? bueno me está quedando arriba 50 por 6 por lo que me queda más 52 por 4 y todo eso sobre 10 ya ¿cuánto es 50 por 6? profe 300 más ¿cuánto es 52 por 4? profe ¿está bien? ¿sí? ¿todo sobre cuánto? sobre 10 si tú sumas eso ¿cuánto te salga? bueno peso atómico promedio o masa atómica promedio es 508 ¿y cuánto es 508 entre 10? a profesor un decimal 50,8 excelente mira a ver qué sencillo es el peso atómico promedio totalmente sencillo listo seguimos antes que nos dan el tiempo la partecita la 7 la 8 la 9 que tiene que ver con la formulita que hemos hecho ahora o sea con los famosos átomos grandes miren la 7 por favor observen por acá mira la 7 sencillo el peso atómico promedio solamente es multiplicar no sé yo puedo multiplicar lo normal y ver entre 100 claro también te va a salir igual la 6 será la letra A no la 7 ¿cuánto pesa? ah ya me están pidiendo la masa ¿cuánto pesa? 3 mol de átomos ah ya al mol de átomos también se le llama atomogramo lo mismo tengo 3 y me dan el peso atómico del zorro es lo mismo que mi masa atómica y lo voy a poner el peso atómico para no confundir con la de media arriba y le voy a poner 23 ahora sí vas a hacer mi cosa tu formulita la formulita dice lo siguiente lo voy a ponerlo por acá el atomogramo es igual a la masa sobre su peso atómico a ver reemplacemos con una caja cortadito lo voy a hacer el atomogramo vale 3 su masa es la que me va a salir todo sobre su peso atómico que vale 23 eso no es así nada más claro y este que pasa al otro lado lo pasa a multiplicar ¿cuánto vale la masa entonces? 69 gramos ¿ves que es facilísimo? ya está esa es la relación que vas a tomar a ver la que sigue profesor la número 8 excelente borramos por acá no sé que no da el tiempo borramos por acá alcanza la 8 recuerda que esto está grabado no se vaya a olvidar que esto ya está grabadito vamos con la 8 y la 9 problema número 8 8 ya está problema 8 observe por favor vamos con los datos me dice ¿cuántas mol de átomos? repito mol de átomos es átomo gramo átomo gramo es lo mismo que el mol de átomos a ver le voy a poner X para saber cuando voy a no ir listo hay en 160 gramos hay en masa siempre se mide en gramos ¿y de quién? de en este caso es de calcio me están diciendo que es de calcio su peso atómico o masa atómica de calcio es 40 ese dato lo están dando ahí profe misma relación claro me pongo la formulita acá acá lo voy a poner por ahí atomo gramo o mol de átomos es igual a la masa sobre su peso atómico o masa atómica a ver profe entonces X que le he puesto el tomo gramo es igual a 160 entre 40 ¿cuánto me sale eso? 4 entonces el atomo gramo es simplemente 4 así de facilísimo sería entonces en la número 8 la letra B y la 9 mira la última la 1 allá acá abajo mira ya acá abajo siempre faltando 5 minutos para tomarte la asistencia dice ¿cuántos átomos hay en 120 gramos de magnesio? hay a profesor me piden átomos entonces este es número de átomos no te dicen atomo gramo ni mol de átomos es átomos solo de con X también hay dice que hay en 120 gramos aumentando la masa pero la masa ¿de quién? la masa de magnesio bueno peso atómico del magnesio también te dan de datos ¿cuánto vale? 24 ahora sí busca la relación ¿cuál es tu relación? facilísimo ¿te acuerdas que había otra relación para el atomo gramo que es masa sobre el peso atómico es igual al número de átomos y ahí entrevenía el famoso número de amogados claro esa era la relación ¿se acuerda? excelente con eso usted va a resolverlo a ver vamos a reemplazar un reemplazo átomos vamos a ponerle X o perdón la masa vale primero 120 peso atómico 24 número de átomos ahí sí le vamos a poner X póngale X excelente y el número abogado es 6 por 10 a la 23 ya a ver simplifiquemos 24 a va 1 24 a va ¿cuánto es? 5 ¿no? exacto y entre 6 con este 10 a la 23 vas a multiplicar entonces X ¿cuánto valdría? 6 por 5 30 30 por 10 a la 23 que si tú quieres escribirlo como vocación científica este 3 por 10 y 10 por 10 a la 23 me da 10 a la 24 también se puede escribir como 3 por 10 a la 24 cualquiera de estas dos respuestas aparece veamos ¿cuál es? profesor me parece la letra D 30 por 10 a la 23 excelente y es el alto ya está ya hemos hallado mira ahora las formulitas son con alto el número de alto ¿entendió? por favor hasta ahí ¿todo bien? hable ¿todo bien? por favor ¿se entendió? sí excelente vamos a tomarte tu lista antes que acabe bien vamos a ver por acá listo tú me vas diciendo presente por favor si no puede echar me indica si es que está ahí en clase que debe estar ¿no? a ver comenzamos hoy día es 22 ¿de qué? del 7 a ver Andagua está por ahí ¿no? si no dígalo por el chat ¿no? sí profe excelente si no me dice yo asumo que no está simplemente está durmiendo y por eso es como si no estuviera en clase así que por ahí está a ver Acevedo Zapata Iván presente profe excelente Arevalo Carlos Alfredo Arevalo si no tiene audio lo puede hacer por el chat ¿no? bueno no está Arevalo a la 1 a la 2 a la 3 presento Armas Sigüeñas Anaí presente excelente Ayulo Sonia Esther Ayulo está por ahí hay Arevalo pensaba que no estaba es decir está poniendo presente soy grupo Arevalo acá lo vamos a poner está Ayulo no está Ayulo bueno Bustamante Juan Sebastián está Bustamante Juan Sebastián ahí está mi amigo disculpe no te había visto Calderón Acuña Rodrigo Alexander presente Carlos Poma y Air André Carlos Poma y Air André ahí está mi amigo excelente Casaño Diego Alexander presente excelente Castillo Benavides Josef Alonso está Castillo Benavides ahí está mi amigo creo donde está ahí ponga por el chat si está donde está Castillo Benavides está durmiendo seguro muy bien Céspedes Guamán presente profesor excelente amigo Leonales Pacha Sanapaula presente profesor excelente Collantes Talavera Cristian Ítano presente profesor excelente ahí está mi amigo Castillo Benavides que si no lo pudo poner en el chat muy bien ya lo corregí Correa Capcha Silvana presente profesor excelente Cotera Noel Mirko Cotera Noel Ah no se preocupe se preocupe amigo Castillo no se preocupe 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 me da no puerta que ahora Fernanda presenté Mendoza presente excelente Núñez Rojas Sofía Maricielmo presente excelente Ordóñez Paredes Sidney no creo que mi amigo no estamos porque toda la semana hay falta espero que esté bien Pando Medina Cielo Daniela está mi amigo Pando Pando mi amiga perdón Pando está Daniela está bueno Panduro Valle Marlon presente excelente amigo Peralta Martel Piero Alexandro presente excelente Pérez Cruz Lincoln Emerson excelente por Roan Calidante por Roan excelente más fuerte está por ahí o se fue se fue está presente vamos a buscarlo por acá amigo por Roan presente muy bien muy bien pensé que estaba bien Ramal o yo Adrián Ramal o yo Adrián Alonso bueno no está parece ¿no? ven Salas Valeria presente profesor excelente Sánchez Mendoza Greis Antonella ahí está ahí está mi amiga Greis excelente Tafur Cabeza María Fernanda presente excelente Viches Valle Cristiana Eduardo Raúl presente profesor Iván Correbelo Napaola Valentina presente excelente Ramírez Llantel presente profe excelente excelente vamos a ir acá ahí dentro ya y Santiago David ¿está Santiago David? no no falta muy bien listo ya está todo entonces ya tienes nuestra dedita vamos a ver los exámenes según eso se te va a hacer un repaso si no se te va a mandar un valotario para que tu lo puedas desarrollar muy bien justo 9 puntos 9 y 1 entonces ya nos estamos despidiendo por acá por acá estoy bueno cuídense mucho ya sabe hay que quedar sin casa en los últimos días o estos últimos meses van a ser meses muy fuertes donde el contagio va a subir mira la tele estamos obviamente expuestos a muchas cosas solamente queda nosotros cuidarnos ¿no? a lavarse las manos joven por más de 20 segundos cada rato cada vez que usted esté en su casa a lavarse las manos muy bien cuídense mucho por favor nos vemos hasta la próxima chau 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 profe cuídate ya buen fin de semana chau 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 Gracias.